Hola, soy Laura Camargo, enfermera del Centro de Cuidado Clínico de Ataque Cerebrovascular. Mi nombre es Juan Andrés Mejía, soy radiólogo neurointervencionista de la Fundación Santa Fe. Mi nombre es Carlos Fernando Martínez, soy neurólogo en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y hoy estaremos hablando acerca de ataque cerebrovascular. Un ataque cerebrovascular es el equivalente a un infarto en el corazón, solo que va a suceder en el cerebro. Tenemos un problema en los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Algunas de las arterias que llevan la sangre oxigenada hacia el cerebro se puede ocluir por la acumulación de varios coágulos de sangre. Que el vaso que lleva sangre al cerebro se tapa o alguno de esos vasos no solamente se tapa sino que se rompe. Y al romperse pues genera un sangrado dentro del cerebro. Al primero cuando se tapa el vaso sin romperse le decimos ACV isquémico. Y cuando el paciente tiene una ruptura del vaso y hay una hemorragia le llamamos ACV hemorrágico. El ACV en general tiene unos síntomas relacionados con las funciones del cerebro. El cerebro es el que nos permite movernos, sentir, hablar. Dependiendo la localización del infarto en el cerebro se puede ver afectada la funcionalidad del paciente. El paciente por ejemplo va a tener dificultad para mover o sentir alguna extremidad. Cara torcida, es decir desviación de la comisura labial hacia alguno de los dos lados y que el párpado también se vea caído. Dificultad para hablar o para entender lo que le dicen. Alteración del campo visual, que por un ojo se visualicen los objetos, por el otro no o que se vea una sombra completamente oscura. Y en el caso de un ACV hemorrágico el paciente puede tener un dolor de cabeza muy intenso. Ojo, esta aparición es de manera súbita, es decir que en menos de un minuto de intensidad de cero pase a una intensidad de 10. Recordemos que el ataque cerebrovascular es la segunda causa de mortalidad a nivel mundial y la primera de discapacidad. La discapacidad puede ir desde leve hasta muy severa. Es por eso que esto afecta no solamente al paciente afectado, sino a todo su entorno familiar. Ante estos signos y síntomas acudir de inmediato a urgencias. En el ataque cerebrovascular recordemos que hay una premisa que es muy importante que es tiempo de cerebro. Por cada minuto que pase se pierden o se mueren entre 1.9 a 2 millones de neuronas. Entre menos tiempo haya pasado, más probable que se pueda instaurar un tratamiento que permita, por ejemplo, que esos trombos dentro del vaso se puedan quitar y que el paciente pueda recuperar su estado normal y volver a estar como estaba antes. Tenemos que actuar con inmediatez. Así que estar en las mejores manos es muy importante.